A la hora que han cambiado ya la parte de lo que es configuración mecánica con la caja nueva, el interior con materiales de lujo, esta nueva Cherokee, vamos a hablar un poquito hoy día de dónde los diseñadores le han dado movimiento a este nuevo modelo, a este nuevo estilo, a un lenguaje de diseño que ya tenemos con la Compass. Aparte de lo que le han hecho aquí en la parrilla, en lo controversial, en los faros, esos faros eran muy chinos, eran muy estilizados, era solamente esto. Ok, lo han abierto un poco, pero le han dado movimiento aquí. Este movimiento, esta línea, la vamos a ver en varias partes. Luego, si ustedes la notan de costado, es un animal. Tú lo ves que es un animal entre un tiburón, entre un... algo es. No, 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 no he podido identificar qué cosa es lo que ellos han utilizado aquí, porque también le han dado esta cabida, pero viene aquí con el spoiler, con la parte delantera. Este es el sensor de parqueo, ¿no es cierto? Viene la línea y dónde le están dando el movimiento. Empieza acá. A la hora que empieza acá, hay un detalle que es muy retro, es una caída. Si ustedes notan, acá tiene una caída en el costado. Muy retro, muy bonito, muy acertado. Miren ustedes acá, le han dado también este... No tienen por qué hacerlo así, porque puede ser recto. No, esto es intencional, que lo hagan, que entre hacia la parte de atrás. Aquí empieza el movimiento también, me acabo de dar cuenta, que tiene esta moldura. Esto no tienen por qué hacerlo así. Esto los diseñadores han dicho, quiero que me lo hagas así, porque puede ser recto. Una vez más, donde dice la Cherokee, aquí empieza, va, 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 y aquí baja. Y aquí baja y se une a estos dos, que también puedes ver que aquí hay la... No tienen por qué hacerlo, pero ahí está. Y con esto, que es ya lo que significa que cuando veas esta luz aquí al costado, los faros traseros, cuando veas esto, dices, esta es una Cherokee. Esto es Automundo, edición digital.